El mercado despide hoy a Ben Bernanke, el que ha sido presidente del mayor banco central del mundo desde 2006. Acaba su mandato el 31 de enero, pero hoy preside la última de las reuniones ordinarias de la Reserva Federal. Bernanke ha capitaneado la que es la mayor debacle financiera de la historia desde la Gran Depresión, aquella que se provocó en el crack del 29 del que es un gran estudioso Bernanke, según dice su expediente académico. Sin embargo, muchos creen que esta debacle financiera de estos últimos años es aún más grave que aquella porque la globalización ha provocado que haya afectado a la economía de todo el mundo. Ben Bernanke ha llevado la política monetaria hasta sus máximas consecuencias. Empezó rescatando entidades como Bernester desde el epicentro de la principal economía capitalista del mundo, pero después dejó quebrar a Lehman Brothers y ahora ha decidido, en los últimos años, intervenir en la economía con multimillonarias inyecciones de dinero público. Bernanke deja, por tanto, el balance de la Reserva Federal en sus cantidades más abultadas, 4,1 trillones americanos de dólares. Un balance multimillonario que tiene que reducir su sucesora, la vicepresidenta Janet Yellen. Por eso, el legado de Ben Bernanke todavía está por definir. La semana pasada comentábamos que solo la historia podrá juzgarle y, como dice desde BNP Paribas en Estados Unidos, Julia Coronado, el libro de las memorias de Bernanke aún seguirá abierto. El último capítulo lo tendrá que escribir Janet Yellen.